Hoy desperté un gran deseo de santo Que no me se va a cariño, se arruinar Dígimos a soltarte Eres tan un amante, eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente, marcarme en tus labios, tus besos Estar aquí dentro a mi mente, eres tú Eres tú Me encanta verte, temerte, abrazarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo vuelo de mi Flores, eres tú Decimando la preciosa energía Es tu alma que me envía Señales a mi cuerpo Porque se recibe Dividiendo ese aroma de ti Que no me encanta desecho Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú